Cientos de miles de personas, las que todos los días se mueven en taxi o en servicios de aplicación. La pregunta es cómo lo hacemos más seguro aún. Con el fin de mejorar la seguridad en el transporte de la Ciudad de México, instalarán un botón de pánico para controlar alrededor de 180 mil taxis concesionados y de plataforma digital, que se activará desde una aplicación celular conectada al C5. Una de las cosas que ya hemos acordado con estas empresas es que en las aplicaciones hay un botón de pánico y que ese botón de pánico transmita la información al C5, de tal manera que es que si hubiera un incidente, el propio usuario pudiera reportarlo, se transmite la localización del vehículo y la identidad, es decir, la placa del vehículo, de tal manera que el C5 pueda despachar policías en su casa. Eso es lo que se está trabajando literalmente estas semanas para que todas las empresas tengan eso en su aplicación. La Ciudad de México presenta condiciones que ameritan incrementar la seguridad en el transporte, porque de acuerdo a un estudio realizado por la Policía de Investigación, hay un mapa delictivo que afecta a siete colonias principalmente, Polanco, Nápoles, Roma, Condesa, Santa Fe, Escandón y San Jerónimo. Y en la Ciudad de México también lo vamos a implementar para los taxis de la ciudad, es decir, la aplicación de taxi que vamos a lanzar desde el gobierno de la ciudad también en las próximas semanas, incluye un botón de pánico que permite localizar el vehículo y darle seguimiento a través del C5. Es una aplicación de taxi que va a proveer la ciudad, o sea, la ciudad va a decir, esta es la aplicación de taxi de la ciudad, la vas a descargar en tu celular, vas a poder poner la placa del taxi y entonces ya queda, digamos, tú ya sabes en dónde, en qué taxi vas, vas a saber quién es el operador, etc. Y ahí va a haber un botón que es parte de la aplicación, lo aprietas y eso después de unos segundos manda una señal al C5 con los datos de tu localización y el C5 le empieza a dar seguimiento y despacha a policías. El registro de operadores termina el 10 de septiembre, tanto para taxis concesionados como plataformas. En el caso de las empresas digitales, se comprometieron a que cada siete días renovarán la información tanto de vehículos como de conductores. Es decir, que podamos asociar conductores a placas de vehículo, de tal manera que si hubiera un incidente vial o un incidente de seguridad, rápidamente la autoridad podría actuar conociendo el nombre del conductor responsable de ese vehículo. En la Ciudad de México operan alrededor de 60 mil taxis regulados en plataformas digitales. Asimismo, hay 141 mil taxis con placas concesionadas.